de la otra vez, y ahí le pago el hepatobiliar, entonces descuéntenme el hepatobiliar y ahorita sería 6 y 15 21 es que yo, tiene que me cambie este ah ya, es lindo, es que tiene cámbial este, es lindo, hágame mi amor, que los tamales que doña Linda nos tenía, eran invitados a almorzar, pues si nos habían ofrecido desde ayer ya no es almuerzo sino desayuno mañana porque como es para desayuno ya no vale